Las severas secuelas de COVID no dejan de sorprender a la comunidad científica. Y es que si pierdes entre 30 y 100 cabellos al día, debes informarte sobre un nuevo síntoma que se origina por el contagio de coronavirus. Aquí te cuento todos los detalles. Los expertos han denominado a este síntoma como el efluvio telógeno, que es un tipo de caída de pelo que se produce por una alteración en el ciclo normal del crecimiento. Y esto se origina por un evento determinado desencadenante como el COVID. Y lo que ocasiona es que una cantidad anormal de folículos entren a la etapa de reposo, una de las tres por las que transita cada pelo. Y cuando esto sucede, se genera una caída que puede incluir entre 30 y 100 cabellos por día según cada persona. Las causas posibles son múltiples e incluyen deficiencias vitamínicas y nutricionales, condicionales, transtornos hormonales, enfermedades sistemáticas e infecciones en la piel, entre otras. Sin embargo, la relación con el coronavirus tiene que ver con una infección aguda causada por un episodio de fiebre fuerte. Además, esta afección también puede ser generada por un evento emocionante estresante. En el caso de contagiarse, el estrés suele llegar encadenado, el aislamiento y todo lo que implica transitar la enfermedad. Usualmente la caída comienza unos dos a tres meses luego del evento desencadenante y suele tratarse de casos temporales que finalizan cuando se da la repoblación del cuero cabelludo. A pesar de esto, en algunas ocasiones, la caída puede hacerse crónica o recurrente. Lo primero que debe hacer es mantener la calma y lo ideal es que acuda con un profesional. En este caso, un dermatólogo que podrá precisar el diagnóstico y le indicará el tratamiento adecuado para disminuir el flujo de caída. Obviamente, el especialista debe asegurarse que la caída del cabello se debe a la enfermedad de COVID-19 y no por otra causa. La recuperación del cabello puede durar entre tres y seis meses, periodo en el cual se recupera por completo su densidad. Aparte del tratamiento médico, es fundamental la alimentación que debe ser balanceada y lo más sana posible. De hecho, otra de las causas de alopecia es la desnutrición. No debes automedicarte y tampoco utilizar productos que encuentres en internet o que recomendó algún conocido. Lo ideal es acudir con un profesional para recibir el tratamiento adecuado. La limpieza es fundamental. El aseo del cabello debe ser diario y no hay ningún inconveniente ni acelera la caída. La persona puede seguir su vida lo más normal posible y entender que es un proceso transitorio irreversible en algunos casos. Se debe controlar el estrés y de cualquier manera, ya sea por COVID-19 o por alguno de los motivos antes mencionados, Los especialistas también expresan que es necesario consultar con un dermatólogo para que puedan causar la conducta por seguir y calmar la ansiedad o angustia que a este cuadro pudiera afectar. ¿Tú qué opinas de esta noticia? ¿Qué síntomas extraños has sufrido luego del COVID? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video.